bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo detectar malware en tu tablet amazon fire síntomas de infección antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quedate y descubre cómo hacerlo cualquier dispositivo electrónico como ordenadores lácteos o tabletas amazon fire pueden adquirir malware de otros equipos e incluso de internet por ello es recomendable que estos se encuentren protegidos por algún antivirus que los mantenga seguros de estos ataques así los mismos pueden trabajar de forma correcta las tabletas son consideradas como medio de transporte de archivos corruptos por ello es necesario que instales un antivirus en tu amazon fire una de las cosas que debes tener clara es que los dispositivos android no necesitan estas aplicaciones por ello cuando se habla de instalar un antivirus en tu tableta significa que debe hacerse a través de un ordenador una vez que instalas el antivirus en este dispositivo debes proceder a conectar tu tableta al mismo y así puedes analizarla de esta forma podrás eliminar cualquier malware que esta pueda tener es posible que se presente la situación de que tu tableta amazon fire disminuya su velocidad esto puede ser consecuencia de algún virus o de un archivo corrupto que tenga cualquiera de las aplicaciones que has instalado en tu dispositivo para que puedas comprobar esta velocidad solo debes hacerle un testeo a tu tableta o ingresar en la configuración del sistema y ubicar la sección de batería aquí tendrás todos los datos que necesitas acerca del porcentaje de la misma y una gráfica que representa el consumo de energía que tiene cada una de las aplicaciones que tienes instalada en tu dispositivo muchos usuarios tienen la duda de si debes instalar un antivirus en tu tableta amazon fire pero esto es completamente innecesario pues sólo ocupan espacio en la memoria de la misma sus funciones no son reales y consumen una gran cantidad de recursos en caso de que sospeches que un malware ha entrado en tu tableta puedes utilizar algunos programas externos que te ayuden a combatirlo entre estos se encuentran norton kindle tablet security este se encarga de mantener el óptimo funcionamiento de las amazon fire además de que no necesita de muchos recursos para ejecutarse por otro lado se encuentra ava security este es uno de los más usados por aquellos usuarios que aún utilizan versiones anteriores de windows 10 pues cuenta con características que mantienen el ordenador en óptimo funcionamiento finalmente está abg antivirus este es uno de los más completos que existen actualmente y si tienes la versión premium del mismo son mucho más los beneficios que obtendrás y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego